El Congreso del Estado firmó un convenio de colaboración con la Fundación Manuel Jiménez Avat de España para profesionalizar a los legisladores. De esta manera se establecen los lineamientos para que los integrantes de la 65a legislatura expongan sus propuestas y sean enriquecidas en favor del desarrollo social de los chiapanecos. Porque con la firma de este convenio de colaboración formalizaremos un puente de comunicación para coordinar esfuerzos que tienen como su principal brújula la preparación y el desarrollo profesional, promoviendo, planificando y ejecutando proyectos para estudios y publicaciones para no nada más los legisladores, sino para quienes laboran en el Congreso, a quienes hacen el día a día para un mejor desarrollo de este Congreso. En breve, la Fundación Manuel Jiménez Avat de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico encabezará una serie de conferencias, talleres, jornadas académicas, diplomados y seminarios, en donde se fortalecerá cada una de las acciones de este Congreso local. Defender el Parlamento y cómo se defiende el Parlamento y la institución parlamentaria. Se defiende estudiándolo, se defiende criticándolo, se defiende sometiéndolo a juicio todos los días, se defiende, por supuesto, conectándolo con la sociedad. En este sentido, me consta que este Parlamento está haciendo esfuerzos extraordinarios por esa renovación tan importante que deben acometer las instituciones parlamentarias, por relacionarse con sus ciudadanos, por participar. La Fundación Manuel Jiménez Avat de España es reconocida en el mundo por contribuir a la investigación, conocimiento y difusión de la institución parlamentaria. Con imágenes de Daniel López, Cecilia Mandujano, 10 Noticias. Gracias. 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 Gracias.